Bueno y al parecer van a continuar con este recorrido, estamos aquí en el cruce de Tarma y al parecer van a dar algunas declaraciones también los representantes justamente que han salido el día de hoy a las calles, se está firmando un compromiso. Antes de despedirme, que quede claro que no solamente la población, sobre todo los jóvenes han sido maltratados en Lima, en las marchas que se han llevado a cabo, también nuestros colegas periodistas que se han pronunciado a través de un documento también han sido atropellados y vulnerados sus derechos y se ha visto a través de las redes sociales porque muchos medios no lo transmiten en Lima, y es la verdad, por eso les digo, en ese momento que deberían hacer una denuncia mencionaron, aquí va la denuncia si no tenemos ministros, pero ahora ya tenemos ministros que los han nombrado, eso es cierto, pero presidio están en las pancartas que están mostrando los jóvenes, bueno justamente en esta protesta, esta marcha pacífica, bueno se metieron con la generación de patadas. ¡Ustedes son el pueblo! ¡Ustedes son el pueblo! ¡Ustedes son el pueblo! ¡Ustedes son el pueblo! ¡Vamos! Van a continuar con la marcha de protesta, señoras y señores, con esta marcha pacífica va a continuar. Bueno, una vez más, los jóvenes han logrado conversar y los efectivos de la policía han decidido ceder justamente el pase respectivo para que ellos puedan continuar con su marcha. Ellos han manifestado que van a llegar a otro momento, y justamente para que pueda brindarle la seguridad necesaria. Comandante, muy buenas noches, estamos en vivo y en directo para Radio Zono. ¿Qué es lo que han logrado conversar con los jóvenes que han insistido en continuar con esta marcha pacífica, señor comandante? Solamente desde acá está la municipalidad, que se comporten bien, que no hagan desorden, no hay otra cosa.